hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy os traigo este funko pop de mandalorian deciros que hay una versión regular que la versión regular pues es este mismo funko pop pero sin ser cromado y esta versión con esta pegatina que quiere decir que es la edición especial pues quiere decir que está cromado por ejemplo en el casco podemos ver que está cromado así que bueno voy a proceder a abrirle deciros lo que me parece esta primera impresión vale este unboxing y review que voy a hacer sobre este mandaloriano mando de la saga de mandalorian que pertenece a star wars que podéis verla en disney plus así que ahora lo abriré pero antes de abrirlo deciros que estéis atentos a las tarjetas que aparecen ahí arriba porque esas tarjetas os redirigirán hacia vídeos de mi canal relacionados y también echar un ojo a la descripción de este vídeo porque he dejado enlaces que os van a llegar hacia funko pops de mi canal de los cuales ya he subido vídeos y que os gustarán dado que son funcos pues de convenciones funcos especiales como este funcos regulares de todo tipo así que dicho esto voy a abrir a este mandaloriano bueno aquí tenemos el pop ya habréis visto en mi canal que he grabado vídeos pues de otros un copo pertenecientes a esta saga de disney plus y bueno pues esos vídeos son varios de chill y aguas aquí podéis ver este mandaloriano pero tengo otro un copo de mando que es gigante y bueno deciros que esta caja aparte de venir con este junco viene con este fondo mirar qué bonito y bueno vamos a proceder a ver lo que nos parece ya digo el casco es cromado mirar qué bonito es va a ver como la mayoría de star wars y de marvel aquí podéis ver el arma mirar la plataforma para saber si un pop es original pues ya sabéis en la parte trasera y podéis ver la numeración fijaros en la ropa está muy chula la verdad me gusta mucho ya digo que es una versión especial la versión regular es igual sólo cambia que este casco cromado pues a ver sin regular no es cromado es gris mate y ya está pero bueno mirar aquí qué bonito vale la armadura fíjados en los zapatos está muy bien detallado muy chulo mirar aquí el guante en este brazo está muy chulo este tipo aquí le giramos mirar los detalles del casco aquí lateral o sea está muy chulo este funko y bueno la verdad que les recomiendo muchísimo mirar los pliegues de la capa muy bien acabados y la verdad que espero que os haya gustado este vídeo y hasta aquí el vídeo de hoy sobre este juego de mando así que nada chicos si os ha gustado pues darle like suscribiros al canal para estar al tanto de las últimas noticias que voy a ir trayendo y podéis escribir en los comentarios lo que os ha parecido este funko pop de este mandaloriano hasta otra chicos nos vemos en el próximo vídeo o